al secretario de turismo del estado de Michoacán, a Roberto Monroy, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo está? Bienvenido secretario, buenas tardes. Sí, buenas tardes, muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás aquí? Nosotros un poco apólicos en Sinzunzan, pero muy contentos de que finalmente llegó, llegó el día. Exactamente, y pues se encuentra bueno, donde precisamente vamos a tener esta festividad, las Yacatas de Sinzunzan, en esta edición de la Cuinchecua de este año, donde se prevé un incremento importante. El año anterior tuvo muchísimo éxito, tuvo mucha afluencia, pero ahora pues ya con detalles mejorados, ¿cuál es la perspectiva que se tiene para este año, secretario? Pues es muy amplia, Rocío, la verdad es que ha sido superado en todos los aspectos este año, primero pues la cantidad de participantes de doscientos y fracciona hoy cuatrocientos siete, prácticamente el doble de participantes, treinta y siete agrupaciones de comunidades de todo el estado, igual de Tierra Caliente, que de la Meseta, o de la zona lacuste, o la zona oriente, treinta y siete agrupaciones, una función más especial el día de hoy, a puerta cerrada, solamente para las comunidades y para los familiares de los danzantes y portadores de la cultura, quienes son los que han pues conservado esta tradición durante durante generaciones, y esa función de hoy es para ellos, y a partir de mañana las funciones ya abiertas al público con el boleto que se expidió a través de la página de travel, que ya se acabaron los boletos, pero solamente las personas que hayan adquirido el boleto van a poder entrar, boletos, por cierto, gratuitos, boletos sin costo, que ha pedido el gobernador Ramírez de Doia, que es un evento que la gente pueda sentir mucho orgullo, mucha identidad y pertenencia por la riqueza cultural de Nuchacán. Y que vale la pena presumir cada rincón de lo que estamos hechos, el secretario no me dejará mentir, pues bueno, son muchísimas las actividades también propiamente que se vienen, pero primero, enfocándonos en esta, en la de la Quincheco, mañana se arranca de manera oficial, son tres días de actividad, lamentablemente, pues bueno, los boletos, los asientos ya fueron agotados y fue de manera inmediata, la gente estaba ahí constantemente ingresando a la página para poder tener alguno de estos boletos gratuitos, pero ¿cuál va a ser el programa que se tiene preparado para el día de mañana y una inauguración o cómo es el protocolo que se lleva? Bueno, nosotros pedimos que la gente llegue a las seis y media, siete de la tarde por tarde, daremos inicio a las ocho en punto de la Quincheco, a las ocho en punto, por eso es importante que la gente llegue con ropa cómoda, con ropa abrigadora, hay estacionamientos, pero hay que caminar un buen trayecto, hay para personas con discapacidad y personas de tercera edad, vehículos eléctricos para poder llevarlos hasta hasta la zona donde va a ser el evento, y bueno, que vengan con con este tiempo, que no traigan, por supuesto, ni armas, ni alcohol, ni cigarros, ni alimentos, va a estar prohibido todo esto dentro de las instalaciones de Acatar, no se puede consumir alimentos, no se puede fumar, hay baños, hay sanitarios suficientes aquí adentro de las instalaciones para que la gente pueda hacer uso de ellos, y bueno, pues, vistos para para disfrutar este evento que además este año permitió el INA que hubiera un poco más de gente que el año pasado, bueno, no un poco, casi el doble también de gente, teníamos las restricciones de 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 COVID también, y de la propia instalación, pero lo tenemos ya en esas condiciones, se nos va a permitir tener dos mil quinientas personas que van a disfrutar cada noche del evento espectacular que estamos esperando. Uno de los cambios importantes que sí va a hacer también secretario era precisamente fomentar el comercio de las personas originarias de esta región del estado, ¿cómo se va a tener en cuenta? Ellos van a tener un espacio ubicado para que pues se acerquen a comprarles algunos productos, ¿cómo se va a llevar a cabo este tema económico? Sí, claro, justo al entrar de las yácatas hay una zona que está entoldada, que tiene sombra, que es un área gastronómica y que es un área artesanal, ahí habrá productos de artesanías y comida para quien quiera antes comer algo o saliendo a la clinch o comer algo lo va a poder hacer sin ningún problema, eso ya está fuera de las de las yácatas, ya es una zona permitida, y ahí va a haber tanto comercio de artesanías, de productos michoacanos, y también de cocina tradicional. Perfecto, pues ahora ya pasando a más temas importantes, esta semana Santa también ya la tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina, ¿cuáles son también las actividades más importantes programadas? Bueno, tenemos muchas actividades, todo el estado siempre tiene actividades culturales, artísticas, recreativas y religiosas, aquí tenemos por supuesto la posición de existencia en Morelia, pero también en Sinsunzan, en Pascua, en Talpujagua, tenemos también, bueno, varias expresiones religiosas, realmente es una semana que tiene una densidad religiosa muy fuerte, y en todo el estado, pero también tenemos en la tierra caliente, los balnearios, en las playas de Michoacán tenemos las playas, y bueno, son muchas actividades, más de 600 actividades, daremos a conocer el lunes todo el programa de actividades por municipio, para que la gente sepa lo que puede hacer en Michoacán, y disfrutar de estas dos semanas, la Santa y la de Pascua, que también están muy próximas, prácticamente nosotros llegamos Cunchicua, inmediatamente empezamos con Semana Santa. Sabemos que ya las actividades secretarios están un poco más abiertas después de esos dos años que se tuvieron de pandemia, después se tomaron otras medidas, precauciones, pero ahora se podrá decir que tenemos ya un panorama un poco más tranquilo, ¿hay alguna cantidad económica a superar de los años anteriores? Bueno, nosotros estamos buscando que ya no haya estos altibajos, sino que sea una línea permanente ascendente de mejora de los años anteriores. Dos mil diecinueve ha sido el mejor año en la historia del turismo en Michoacán, cayó veinte y veintiuno por la pandemia, el veintidós ha sido el mejor año, mejor que el dos mil diecinueve, superó el récord que tenía en dos mil diecinueve, hoy el año de cero es dos mil veintidós, y bueno, empezamos muy bien, se acaba de dar a conocer cifras del aeropuerto de Morelia, que incrementó veintisiete por ciento las llegadas de turistas vía aérea a Morelia, a partir de la conectividad que se logró restablecer con Cancún y con Ciudad de México. Más gente está llegando vía aérea, pero también sigue llegando gente vía carretera, entonces vamos bien, vamos en un en un sentido de crecimiento ahorita respecto al año pasado, y en eso lo estamos trabajando. Y trabajar sobre todo de manera en conjunto con esas personas que también tuvieron una situación importante de pérdida, sobre todo en el tema de las ventas, tanto en gastronomía, obviamente en artesanías, pues sabemos que ahora le están apostando mucho a ellos y pues bueno, esperamos propiamente que les vaya muy bien en esta temporada y que sea el estado de Michoacán uno de los temas a presumir, que incluso también recientemente se dijo que se iba a dar a conocer en Colombia todo lo que teníamos actualmente de nuestras fiestas. Bueno, tenemos todo el tianguis del domingo de Ramos en Semana Santa en Guapan y va a ser un evento sin duda también importantísimo porque Michoacán siempre, siempre sale lo mejor del talento de las manos michoacanas y michoacanos justo en el tianguis artesanal y bueno, va a ser un evento de primera, de mucha calidad en la expresión que tienen las artesanas de las zonas del estado, ese es el huapan y bueno, pues son varias, son varios días los que está este tianguis y también están muy pendientes de eso. Perfecto, pues bueno, como siempre agradeciéndole muchísimo que haya tomado esta entrevista, deseamos que este fin de semana pues sea un tema histórico, que se disfrute aquellas personas que van a tener la oportunidad de asistir y que se sigan llevando a cabo esos eventos culturales, que lo único que se espera, secretario, pues es presumir lo que tenemos aquí en el estado. Gracias, estoy a la orden, muchísimas gracias.